Hola, bienvenidos a nuestro canal. Infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia. Acá podrás ver cómo cayó tu sorteo favorito inmediatamente. Además, podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Antioqueñita 1 Dorado mañana Cafeterito tarde El Paisita 1 Chontico Samán de la Suerte Fantástica día El Paisita 1 Feliz Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video. No olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!